Sí, ¿cómo es tu nombre y relatanos un poquito qué es lo que ocurrió ayer en Los Polvorines? Bueno, mi nombre es Luisiano Pini, soy militante de la Cámpora, estábamos volanteando en el barrio que se llama Villa Suiza, en el centro, pleno centro de Los Polvorines. Bueno, con 11 compañeros salimos a volantear la candidatura del compañero Taylade, del Frente para la Victoria, así bueno, íbamos casa por casa hablando con los vecinos, en los cuales muchos no nos contestaban, entonces dejamos en el buzón la carta de presentación, y a cuatro cuadras de la avenida Perón, que es la principal de Polvorines, iba caminando y en eso paró un auto, yo iba doblando los afiches. ¿Qué auto era? Era un Peugeot, era un Peugeot, un 405, algo similar, esos autos Peugeot, no los nuevos. ¿Color? Oscuro, negro. En eso, yo iba doblando los folletos y escucho que uno me dice, me das uno, cuando levanto la vista así, yo ya tenía la mano para darle, porque pasaban vecinos y nos pedían, ¿no? Y cuando levanto la mano así, veo que sale uno y salen los otros cuatro del auto, y dije, bueno, este es el momento en que tenés que empezar a correr, porque la vi los cinco que ya la tenía encima. En eso, yo me doy media vuelta para salir corriendo, y uno me pone una piña acá, ahí yo trastabillo, y cuando estoy en el piso, bueno, me pegan, me patean. Bueno, así fue, nos fuimos cayendo, mi otro compañero que estaba más atrás mío, cuando yo puedo estar a la altura de él, veo que le pegaron con una traga volante, ¿sí? Y ahí yo voy a ayudarlo para que salgamos, y se le traba la traga volante en el bolsillo del sobre todo, y bueno, ahí intentamos empezar a ayudarnos en nosotros, pero se nos venían de vuelta y nos íbamos cayendo y nos íbamos pegando, esto habrá sido más o menos una cuadra, y nos decían, váyanse, 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 este es nuestro territorio. En algún momento, ah, eso te voy a preguntar, ¿en algún momento se identificaron como de alguna respuesta? No, no se identificaron, pero bueno, esa frase fue bastante clara, ¿no? Sí, evidentemente. No, no hacía falta, me parece que no hay ninguna aclaración más que esa, que decir, bueno. ¿Pudiste reconocer a alguno de los agresores? No, porque estaban con capuchas de gimnasia. Estaban todos con jogging, campera y una capucha de jogging. Ajá. ¿Y esto, digamos, a qué hora más o menos ocurrió? Y fue a las cinco y media, más o menos. ¿Hasta ese momento habían tenido algún problema con alguno de los vecinos, alguna situación que haya complicado? Hasta ese momento, nada, es más, había muy buena recepción por parte de los vecinos. ¿Qué barrios estaban volanteando allá? Nosotros estamos volanteando específicamente lo que es el centro por los orines, lo que se llama Villa Suiza, no por la calle Baroni. ¿Y después fueron hospitalizados o...? Después de ahí, bueno, salimos corriendo como pudimos, llegamos a la básica que está ahí sobre Baroni y Perón. Ahí mismo, bueno, nos hicieron un chequeo en el hospital del trauma, fuimos con la policía, nos vino a buscar la policía, nos acompañó, nos hicieron un chequeo y después fuimos a hacer la... ¿Vino la policía que los habían llamado? Sí, se llamó a la policía, cuando llegamos ahí, llamaron a la policía. ¿Y vinieron casi de forma inmediata o...? Sí, 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 vino rápido la policía. ¿Radicaron algún tipo de denuncia? Radicamos la denuncia y la acción penal. Bueno, esto es todo, muchas gracias. Gracias a vos.